hola chicos bienvenidos de nuevo a mi canal soy manrique y hoy os tengo preparado una clase para de aeróbic y este para vuestras clases la coreografía va mezclada con pasos aeróbicos y pasos con él y 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 muy bien pues así es como nos quedaría nuestra coreografía y eso es lo que os voy a enseñar el primer bloque que son los lancs y las rodillas hacemos tres básicos rodillas tres básicos rodillas Cuando tengan asimilados nuestros alumnos esa parte, esa base, que es la más fácil, vamos modificando ya haciendo Lans. Esos tres básicos los modificamos poco a poco. Entonces los primeros dos básicos los modifico por Lans y quedó el último básico todavía normal y la rodilla. La rodilla siempre la utilizamos para cambiar de lado. Ahora ya modifico. Subo a caballo, al hacer el Lans subo a caballo, toco a los lados, abro, subo y regreso. Hasta ahí bien, subo, hago Lans, Lans para bajar. Muy bien. Me voy cambiando del lado del Step y eso, rodilla. Bien. Vamos a por el siguiente bloque que es muy fácil. Es cha-cha. Pisamos delante y detrás tres veces. Un cha-cha con un pie por encima del Step y el otro pie en el suelo haciendo como unos mambos delante y detrás. Cha-cha. Cuando lo tengan asimilado lo hacemos mucho más grande y más intenso. Cha-cha. Mambos delante, detrás, delante. Después cambiamos a hacer rodillas, muy sencillo, una rodilla y luego lo hacemos con un poquito de impulso. Rodilla y lo combinamos con Sly. Una vez más, cuando lo tengan asimilado, hacemos cha-cha. La rodilla con impulso, el Sly y Sly. Bien. Vamos a por el siguiente bloque que es pisar. Empezamos facilito. Pisamos y pasamos el Step. Pisamos y paso el Step con el pie por detrás. Como si hicieras una viña pero atravesando, pasando el Step. Cuando lo terminas vas haciendo dos Hop. Písalo. Pasa y dos Hop. Muy bien. Seguimos ahora haciendo, hay siete rodillas. En el anterior hemos estado trabajando igualmente pierna derecha y la izquierda. Estas siete rodillas van a los dos lados hasta que ya lo asimilemos. Es muy fácil. Y después vamos combinando, vamos variando esa rodilla haciendo toques delante y detrás y tres rodillas más. Las vamos variando. Toque delante, toque detrás. Tres rodillas más. Lo hacemos intenso, bien grande. Seguimos con los toques delante y detrás. Y te vas con las tres rodillas alternas más hacia la esquina. Y ya vamos ahora con el siguiente bloque. Los cuatro squads. Este es facilísimo, no tiene mucha explicación. Lo más sencillo lo suelo poner al final de la coreografía. Porque suele estar ya los alumnos cansados y no tienen muchas ganas ya de pensar. Y utilizo los más sencillos para el final. Y como veis son cuatro squads, patadas laterales y patadas atrás. Muy sencillo. Lo repetimos varias veces para seguir ahí trabajando. Y volvemos ya a hacerlo tal y como queda. Los cuatro squads haciendo un poquito de saltito al cerrar. Patada lateral. Y patada hacia atrás con un poquitín de impulso. Bueno y eso es todo. Espero que te haya gustado, que sirva para tus clases. Y nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias!